El asambleísta Manuel Medina dijo que es injustificable que en pleno siglo XXI no exista una universidad en cada una de las provincias. El centralismo ha estado vigente en las políticas ecuatorianas. Interviene en este momento la asambleísta Geraldine Weber. Con altos índices de violencia, de inseguridad, de crimen, de consumo de drogas, de tráfico de drogas, falta de empleo y de oportunidades. Donde los maestros de nuestros jóvenes son el TikTok, el Facebook y el Instagram. Es una vergüenza, señores asambleístas, que no estemos debatiendo la fórmula para la creación de la Universidad de Santo Domingo de Los Áchilas. Es de urgente necesidad, si queremos salvar a nuestra patria, a nuestro país, poner nuestra mirada en la educación. Si queremos salir de la pobreza y reducir la violencia, el consumo de drogas y generar oportunidades para nuestro país, poner nuestra mirada en la educación que es la llave del progreso de libertad. Debemos estar debatiendo el día de hoy, fórmulas para que Santo Domingo pueda generar esta creación de esta universidad. Yo públicamente quiero declarar a la Cenecit como enemiga de la educación en el Ecuador. Esta institución es ineficaz, es torpe y no apoya la calidad de educación de nuestros jóvenes. Sabemos que el Cenecit tiene en sus manos el proyecto de creación de la Universidad de Santo Domingo. Con 76 hojas de este proyecto, durmiendo el sueño eterno hace cuatro años, son unos irresponsables. La creación de esta universidad va a albergar más de 10 mil bachilleres que tienen derecho a la educación, que tienen derecho a superarse, que tienen derecho a ser parte del desarrollo en nuestro país. No hay recursos ni capacidad para estudiar en el Ecuador actualmente. Tenemos que promover los espacios para la creación no solamente de la Universidad de Santo Domingo, para más universidades en el Ecuador, para motivar a jóvenes que estudien, que se superen en igualdad de derechos. No nos vamos a quedar tranquilos, señores legisladores. Vamos a apoyar la comparecencia de las autoridades del Cenecit. Y exigimos presupuesto para la educación de Santo Domingo y todo el Ecuador. La lucha de mi compañera Amadita es mi lucha personal como mujer, como madre, como amiga. Y aquí estamos de pie, defendiendo a Santo Domingo como ecuatorianos. Y les pedimos que sea la lucha de todos, los padres y madres de la patria, en este pleno legislativo. Mi compromiso por el Ecuador, mi compromiso por ustedes que están acá arriba, pidiendo que se reconozca el derecho a una educación de calidad. Aquí estamos, presentes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.